En Cartagena tenemos 30.000 mayores que viven solos o viven con otro mayor. Y de esos 30.000 hay 8.600 que viven solos. Desde el Ayuntamiento de Cartagena creemos indispensable el poder activar todos los recursos y adaptarlos a la nueva necesidad para combatir la soledad en nuestros mayores, los riesgos de aislamiento y también el que utilicemos algunos recursos, como por ejemplo la red de intervención comunitaria, la red de intervención social, que creamos para el COVID, para frenar la curva de contagio, para que los barrios y diputaciones pudiésemos actuar de manera directa con toda la población, el poder utilizar ese recurso ahora para detectar esa soledad no deseada en nuestros mayores. El recurso creemos que ha funcionado muy bien en este último año durante la pandemia y creemos que puede ser muy útil para que si hay algún mayor que tenga algún deterioro físico, que haya tenido algún problema puntual o incluso que haya sido víctima de malos tratos, se pueda activar ese mecanismo y se le pueda dar la mejor atención. Y la reunión de hoy de trabajo ha sido muy positiva porque han estado presentes todos los colectivos, entidades y recursos de coordinación sociosanitaria que pueden funcionar y pueden aportar ese mapa de recursos en el ámbito de nuestro municipio para poder activar este recurso. Recordemos que han sido los más afectados durante la crisis, que la soledad ha hecho mella también en su estado anímico, que muchos de ellos están fuera del radar familiar y social y lo importante es tener la capacidad de detectar esa situación para poder darles asistencia.